Dime a ver si te atreves, esto es un proceso duro, no es nada de breve Es la cosa bien, no lo hagas al revés Y verás que digo otra dimensión te leve Dime si te atreves, vuelvo y te pregunto ¿Tú te atreves? Yo me atrevo Hay quienes miedo, brother, nos fuimos a fuego Vuelvo y te pregunto ¿Tú te atreves? Yo me atrevo Hay quienes miedo, brother, nos fuimos a fuego Vuelvo y te pregunto Dime a ver si te atreves, esto es un proceso duro, no es nada de breve Vuelvo y te pregunto ¿Tú te atreves? Yo me atrevo Hay quienes miedo, brother, nos fuimos a fuego A fuego en verbo, claro que me atrevo Son por de años en la movida que el mensaje de la cruz yo llevo Voy dejando el relevo, solo a Cristo me debo Soy un tiburón que en la agua profunda me muevo Sobre en baja, pero no retroceda Tienes que atreverte pa' que cosas sucedan Siempre un bill de pez, muchas vueltas a la rueda Pero dale, atrévete, zúmbate que te queda No te enredes, mire, no sé si te atreves Sal de esas cuatro paredes, muchos quieren lo que tienes tú Pero hay que bregar con que te vituperen Aceptar lo que conviene y meterte con mi Cryptoful Yo me quiero entumbar, pero estoy de piel Y quien no me quiere mal, pero es que estoy bien Me multiplico lo poco, pero fue al cien Esto no es pa' mí nada más, esto es pa' ti también El miedo lo detecto Sumándole al espíritu, a la carne yo le resto Ya no estamos de tiestos, ahora estoy dando frutos A cada minuto Yo me atrevié a obrar problemas de un minuto Vuelvo y te pregunto Tú te atreves, yo me atrevo Aquí no hay miedo, brother, nos fuimos a fuego Vuelvo y te pregunto Tú te atreves, yo me atrevo Aquí no hay miedo, brother, nos fuimos a fuego Y te pregunto, dime a ver si te atreves Esto es un proceso duro, no es nada de breve Vuelvo y te pregunto Tú te atreves, yo me atrevo Aquí no hay miedo, brother, nos fuimos a fuego El iba me escribió y me dijo, dale, rompe Hoy grabé con Manny porque perfecto es el monte Me enfoca en caminar y pichándole a la comp Es Cristóbal el capitán y él me guía Hacia dónde, ey, me quiere llevar Y yo no voy a parar, me atrevi y lo pude lograr Yo me rendí y Dios lo hizo llegar Yo no fuerce mucho, yo solo escucho al tirarme oral Lo demás fue añadidura, puse reino en primer lugar Uuu, tú te atreves, yo me atrevo Con Cristo ya rompimos el hielo Uuu, tú te atreves, yo me atrevo Mi Cristo todo lo hizo nuevo, la irie llega otra vez Vuelvo y te pregunto Tú te atreves, yo me atrevo Aquí no hay miedo, brother, nos fuimos a fuego y te pregunto Tú te atreves, yo me atrevo Aquí no hay miedo, brother, nos fuimos a fuego Y te pregunto, dime a ver si te atreves Esto es un proceso duro, no es nada de breve Y te pregunto, dime a ver si te atreves Dime a ver si te atreves Vuelvo y te pregunto, dime a ver si te atreves Esto es un proceso duro, no es nada de breve Y te pregunto, tú te atreves, yo me atrevo Aquí no hay miedo, brother, nos fuimos a fuego Y si no te atreves, y este reggaeton hace que tu carne mueve Convertirte de nuevo en lo que debes Y pedirle a Dios que esa mente al que el que la renueve Dime a ver si te atreves, yo me atrevo